Scorpio, bienvenido a tu lectura semanal. Te saluda Jota, estás aquí en mi canal Jota Tarot. Esta lectura es para el 13 al 19 de agosto. Te invito a suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones cuando estoy haciendo mis transmisiones en directo y poder responder a tus preguntas. Quédate conmigo hasta el final porque allí haré una pregunta interactiva para ti de sí o no. Esta semana mi guerrero de Scorpio tienes esta carta que te habla de armonía. Esto te indica de que esta semana vas a poder tener paz, poder tener tranquilidad. Empiezas a desarrollar y a avivar nuevamente el amor en tu corazón. Se despierta la llama del amor en tu vida nuevamente. Ya que estamos hablando de amor, mira, te sale esta carta también hablando de que te mantengas optimista con respecto a tu situación de el amor. Esta es una semana donde te llegan los resultados que has estado esperando de una consulta médica que fue muy importante y que ocasionó que tuvieras algún tipo de inestabilidad emocional en tu vida y con tus familiares alrededor. Y el llegar a recibir este resultado te va a dar una calma. Te vas a estar mucha tranquilidad. Vas a decir, ¿sabes qué? No es nada grave. Estoy bien. Gracias. Gracias por protegerme y por tenerme bien. Uy, perdón. Creo que se me movió la cámara. Así que es una semana muy linda para ti, muy importante, donde vas a tener esa calma y esa paz y esa tranquilidad que has estado necesitando. Y todos esos meses de dificultad, todos esos meses donde tú sentías que las cosas no iban a salir bien para ti y que sentías que todo te caía encima. Uno encima de la otra, los problemas de esta manera ya quedan atrás durante esta semana porque lo que era lo fundamental, que te estaba desestabilizando, llega entonces a una etapa en la cual se aclara y tú puedes estar con una salud increíble. Puedes estar también presentando lo que son algún tipo de terapia que no es una terapia regular. Puedes estar haciendo algún tipo de terapia que tenga que ver con sonidos, con meditación, para sanar y vas a empezar a ver los resultados. Van a ser resultados milagrosos y maravillosos. Mira, dice Mejillas también que había unas personas, un grupo de personas problemáticas alrededor tuyo, ya sea dentro de tu trabajo o dentro de tu vida en general. Estas personas son eliminadas de tu camino y las causas de los problemas que estaban a su alrededor son eliminadas también. Así que esto te va a dar mucha paz y tranquilidad. Va a ser una semana muy linda para ti. Scorpio, aquí me hablan de dualidad también. Puede ser que en tu familia estés teniendo mellos o que vayas a tener hijos dobles, mellos, dobles. Óyeme a mí. Es importante que te mantengas en el amor con una actitud positiva porque la situación en el amor para ti está a punto de cambiar. Y dice Mejillas que recuerda que si tú piensas en positivo, atraes positivo. Pero si tú piensas, nada, el amor nunca va a llegar. No, esa muchacha nunca se va a fijar en mí. O no, ese hombre nunca se va a fijar en mí. Pues nunca se van a fijar en ti. Porque mantienes esas energías a tu alrededor y es algo bastante difícil de eliminar o de cambiar, pero no imposible. Así es que no te rindas. Esta semana para ti, ¿cuál es tu día cargado de energías positivas para que recibas un buen mensaje y puedas tomar nuevos pasos, nuevas decisiones en tu vida? Es el día sábado. El día sábado es el día que se te presentarán nuevas oportunidades y nuevos inicios también. Una etapa para que recibas buenas noticias. Si juegas al azar, ya sea a los dados o a la ruleta en el casino, juega con el 3 rojo o el 30 rojo y con el 4 negro o el 40 negro. Para la lotería, si quieres los números ganadores, tienes el 9, el 9, el 1 y el 8. Recuerda hacer las combinaciones de los números que más resonen contigo. Doble 9, doble 6 también, 18, 16. Hazlo de esta manera, utilizando los números que más te gusten para que puedas ganar. ¿Preparados para la pregunta interactiva de sí o no? Estoy pensando en tu pregunta. Te voy a dar dos opciones. Tendrás que tomar una. Si quieres una consulta privada conmigo, en la descripción están toda la información de mi página web, mis tarifas y cómo funcionan para que entonces allí puedas tener tu consulta privada conmigo y saber tu futuro inmediato y también acerca de el amor. ¿Preparados? Opción A. Opción B. ¿Estás listo? Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. ¡Qué bien! Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también. ¡Muy bien, mis guerreros! Gracias por estar junto a mí. Soy Jota y te decreto una semana llena de luz y progreso. ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal!